Bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles que abajo en la descripción del video, habrán 3 acortadores. Si entran a esos acortadores le dan a no soy un robot, después de que se verifican que no son robots le dan a continuar. Luego esperan 10 segundos y le dan click nuevamente. Si hacen eso ayudarían a mi colega, Teoría Sony y Sama el cual es la persona que me ha hecho la mayoría de miniaturas del canal. Bueno ahora sin nada que decir les dejo con el video. Capítulo 54 Títeres El cielo se estaba oscureciendo por las nupes de tormenta, los truenos fueron escuchados por todo el bosque que estaba en un profundo silencio, hasta que el suelo empezó a temblar y los árboles fueron sacudidos por una explosión de fuerza bruta. El origen de esto fue la pelea entre dos titanes, el Hinchuriki de la bestia de 5 colas vs el Hinchuriki de la bestia de 9 colas. Ambos corrieron uno contra el otro para chocar sus manos y empezó la batalla donde los dos se miraron a los ojos para apretar el agarre en sus manos que temblaron por la fuerza tan cruda de ambos peleadores. La tierra debajo de ellos se empezó a hundir por la intensidad que aumentaba a cada segundo. Es más fuerte Ana estaba sorprendido, el mocoso usó un jutsu extraño que enrojeció su piel e hizo que un aura verdosa lo envolviera, la fuerza que ahora tenía era ridícula, casi se comparaba con la suya, ¿por qué no le afecta? Frunciendo el genio notó que su manto de chakra corrosivo no afectaba al niño que tenía un contacto directo con él, al parecer él estaba acostumbrado a estar expuesto a este chakra. Nada mal, pero tener un aumento de fuerza no sería suficiente. El ex ninja de Iwa soltó el agarre de una de sus manos y le dio un poderoso derechazo al rostro de su oponente. Los ojos del chino de Iwa se desorbitaron cuando sintió un puntazo de dolor en su rostro, le había devuelto el golpe en un solo instante, antes que pudiera responder el golpe vio al niño saltar e impulsarse para darle una patada con ambos pies a su rostro, los dos se separaron dejando un cráter entre ellos. Han se recompuso justo a tiempo para escuchar varios explosiones de humo y observó a su alrededor cientos de clones que tenían la misma mirada de furia y esa aura que no era tan brillante en ellos, los clones no tenían la suficiente vitalidad para usar las puercas internas, al menos no por mucho tiempo. El Naruto original encabezó el grupo de copias y levantó su mano derecha para formar un puño. Esa fue la señal para desencadenar el pandemonio. Todo lo que se veía era siluetas verdes con amarillo que se movieron por todo el campo de batalla, todas contra el Hirichuriki del Gobi que ni siquiera pudo levantar los brazos para cubrirse cuando decenas de puños se estrellaron contra su cuerpo. Golpes y patadas. Llovieron sobre Anki como una bola de pinball fue golpeado y mandado a volar en todas direcciones, clavando sus pies contra el suelo el ninja renegado usó sus colas para atravesar a los clones y con un rugido bestial desencadenó una fuerte y caliente capa de vapor que cubrió su cuerpo. Todo en un radio de 100 metros, árboles, césped y los clones fueron quemados por el vapor que se arremolino alrededor del gigante que dio un paso atrás cuando un Shuriken bañada en Chakra Futon casi lo corta a la mitad. No caer en eso de nuevo con un soplido expulsó una bala de vapor hiper concentrada que llegó hasta el arma que estalló en una nube de humo, el truco de la transformación no servirá espero el ver el cuerpo perforado por su técnica, pero solo vio las partes rotas del Shuriken. El cuerpo del Hinchuriki fue levantado del suelo cuando recibió una dura patada en su mentón, bajando la mirada vio al Uzumaki sonreía con burla, se más de un truco. Apoyando sus manos en el suelo se impulsó para dar otra patada que terminó de enviar a Han varios metros sobre la tierra. Fue una distracción. Han se maldijo por dejarse engañar, antes que pudiera hacer algo fue atrapado por cientos de cables que lo envolvieron, mirando sobre su hombro vio al mocoso volar detrás de él, sus brazos atraparon su torso y empezaron a girar. Loto primario. Como un huracán ambos Hinchurikis giraron para estresarse contra el suelo y sacudir la tierra para formar un cráter de más de 100 metros cuadrados, entre la nube de polvo estaba Naruto que respiraba de forma agitada y su aura verde poco a poco se fue apagando, de entre sus manos dejó caer parte de la armadura barra horno que le arrancó a su adversario. Con un temblor en sus hombros tuvo que apoyarse en sus manos cuando sus sentidos fallaron y la bilis se acumuló en su garganta. Las puertas internas eran una técnica tan poderosa, pero dañina para el cuerpo. La única razón que seguía consciente era por su vitalidad Uzumaki y el chakra del Kyuubi que aunque no lo pareciera estaban curándolo contastemente. Naruto no tuvo tiempo para recuperarse cuando una mano de chakra corrosivo salió del cráter y casi lo aplasca, un frío cosquilleo fue lo que sintió el chico cuando una silueta se paró detrás de él, mirando sobre su hombro vio la inmensa silueta del Hinchuriki del 5 colas que ahora tenía 3 colas en su mando. Abriendo la tercera puerta se cubrió cuando recibió un duro puñetazo, aún con sus brazos cubriéndolo fue empujado varios metros hasta estrellarse contra un árbol, adolorido el rubio levantó la mirada solo para no encontrar nada. Dolor. Eso fue lo que sintió cuando Han apareció detrás de él y lo tomó de su cabeza para estrellarlo contra el suelo, siendo levantando fue lanzado para estrellarse contra otro árbol, tengo que reponerme pensó con apuro intentando formar un sello de manos, sin embargo una patada hizo que sus costillas fueron destrozadas. Con un brillo en sus ojos blancos Han no tuvo piedad en tomar al niño del cuello y apretarlo, cuando iba a romper su cuello sintió un peso en su espalda, volteando vio al mismo mocoso que tenía una cuna y cubierta de chakra futón. Entrecerrando los ojos con dolor, el gigante soltó al original cuando la hoja de viento atravesó su hombro, con solo voltear y dar un golpe el plon fue destrozado junto con varios metros de bosque. Dándose la vuelta camino a donde está su oponente que estaba de rodillas tratando de recuperar el aviento, pero se detuvo cuando notó algo, ¿Estás desesperado verdad? Esa no fue una pregunta, fue una afirmación burlona al ver hilos de alambre y sellos explosivos en el suelo escondido por escombros y partes de vegetación. Tenía que intentarlo gruño con una sonrisa tensa el rubio se puso de pie como pudo. ¿Por qué no lo usas? ¿Usar qué? El poder de Tupi Juan sabía que el Kyuubi no debía ser subestimado, aun si solo su kinchuriki era un niño de 12 años, si él liberaba 5 o 6 colas esta batalla se terminaría para él, pero este chico ni siquiera usaba el manto de una cola, ¿Acaso me subestimas? Su frialdad fue grave. Si voy a decir que mate al hinchuriki del Gobi, diré que lo hice con mis propias manos. Qué estúpido negar un poder como lo era el chakra del zorro de las 9 colas era ridículo, el mocoso estaba cegado por su ego y moral. Es hipócrita que tú lo digas frunciendo el ceño el rubio miro con repudio a su oponente, seguir las órdenes de un caja desesperado por ganar un poco de dinero, ¿Haces que los hinchurikis quedemos mal ante el mundo han? Los hinchuriki fuimos mal vistos desde siempre, lo que hagamos para ganarnos la vida no importa. ¿Estás entregando una niña a una vida de dolor siendo solo una herramienta que será usado hasta que muera? ¿Estás bien con eso? Escupió con furia Naruto. Si respondió sin dudar el gigante que mantuvo una mirada fría y dura, esa niña es como un hinchuriki, tiene un poder que la hace diferente a los demás, y las personas no dudaran en usarla, así funciona sus palabras eran tan huecas y vacías, que hacían parecer a han solo un frío títer. Así funciona esas palabras sabían tan amarga para él, porque muy en el fondo sabía que eran verdad. No existen los héroes que caen del cielo y salvan el día con una sonrisa humilde, nadie nos salvará en nuestros peores momentos, debes saber lo mejor que nadie. Hinchuriki de Hiurino Yako incluso han tuvo una mirada más suave, al chocar miradas con su enemigo, no somos nada más que títeres. Títeres que son usadas por las aldeas, solo seguimos órdenes y soportamos todo el paso de una aldea lleno de malditos malagradecidos, ¿crees que alguien te dará las gracias por esto? Cuestiono apuntando a su alrededor los restos del campamento y cuerpos que aún estaban en el campo de batalla, para tu aldea solo eres un títeres que será desechado cuando estés roto e inservible, igual que esa niña te usarán hasta dejes de ser útil y luego te tirarán a la basura. Deja que vaya por la niña y esta pelea terminara, ya cumpliste tu misión ¿verdad? Las colas del gigante de armadura se movieron para quitar la trampa frente a él y con calma camino para quedar frente a frente con el Uzumaki, la guerra acabó y puedes volver a tu aldea, tu familia te espera. Naruto se mantuvo en silencio cuando vio que su oponente le tendió la mano, Han pensó que el chico afectaría, pero suspiró con decepción cuando lo vio dar un paso atrás y levantar la guardia, eres más tonto de lo que supuse, como no tienes idea. Naruto se vio obligado a retroceder, cuando el gigante de armadura tuvo un crecimiento ridículo, su piel se fue desprendiendo de su cuerpo, y el chakra rojo corrosivo fue cubriendo su cuerpo, pero no terminó ahí, el siguió creciendo más y más, el rubio fue ensombrecido por una gigante sombra, se levantaba cientos de metros sobre él, la gran bestia de cinco copas que tenía el pelaje blanco, el extraño cruce de un animal con cabeza de delfín y cinco colas. En esa noche lluviosa de tormenta el globi había sido liberado. Tragando en seco Naruto se mantuvo de pie al ver la gigantesca bestia, no tenía otra opción, no podía retroceder ahora, no podía perder. Un aura verde fue envolviendo a Uzumazi, que cruzó sus brazos y cerró los ojos para concentrarse, podía escuchar como la bestia estaba preparado para embestirlo. Volveré es una promesa. El suelo tembló cuando Naruto abrió la cuarta puerta, pero no se detuvo ahí con un grito de furia, levantó la mirada para ver a la gran bestia de cinco colas. Natsumi se alertó cuando la punta de su lápiz con la que estaba escribiendo se rompió, fue extraño, frunciendo el ceño miró la carta que estaba por enviar a su hermana mayor, espero que esté bien murmuró mirando por la ventana de su habitación, hace algunas horas empezó a llover, y ahora parecía que el cielo se estaba cayendo, los truenos solo hicieron que su preocupación creciera. Puedo pasar. La pequeña salió de sus pensamientos, cuando la puerta de su cuarto fue abierta, la visitante era su madre que entró en silencio a la habitación, para sentarse en la cama cerca de la niña, que seguía mirando por la ventana, no es necesario que le envíes una carta, volverá pronto. HMMM indecisa la niña solo tomó la carta para mirarla unos segundos. Cusina se preocupó por el silencio tan tenso de la habitación, sabía que decir que era una madre ausente era decir poco, solo se mantuvo en silencio cuando su hija caminó hasta ella y subió para sentarse en su regazo, ¿todo está bien? Preguntó con calma mientras envolvía sus brazos alrededor de su pequeña, que dejó caer su cabeza en su pecho para estar lo más cerca posible. El padre de Kiba murió empezó Natsumi con la muerte de uno de los padres de sus amigos, cabe decir que hijo, hija y madre quedaron mal por una pérdida tan terrible, ¿por qué Oni y Chan no responder mis cartas? ¿Algo malo le pasó? ¿El murió? Cusina sintió un nudo en la garganta, cuando su hija empezó a llorar en su pecho, pudiendo solo abrazar a su hija a la pelirroja a la conforto, acariciando su espalda y besando su cabeza, tu hermano es demasiado terco para morir el estará bien, seguro para mañana ya estará aquí, y me aseguraré de golpear su cabeza de piedra y que se disculpe por preocuparte. La pequeña solo siguió abrazando con fuerza a su madre y lentamente movió la cabeza para mirar por la ventana, Oni y Naruto ni madre e hija se mantuvieron en la cama, abrazándose mientras miraban en silencio la lluvia a golpear el cristal de la ventana. El bosque era un caos, la lluvia, los relámpagos, los temblores y ondas de choque estaban deformando el bello paraje, incluso el campamento que alguna vez perteneció a Cusa fue borrada junto con todos los cuerpos, lo que quedaba solo era un paraje desorado donde una gran bestia estaba sacudiendo sus cinco colas con violencia. Por el suelo se vio un destello verde que se movía a una velocidad difícil de seguir, cada golpe lo esquivó y se movió como un relámpago que llegó hasta la cabeza de la bestia de un salto y le dio un golpe que hizo que el gobi trastabillara. Aterrizando en el suelo Naruto formó sellos de manos e inhalando hincho su pecho pero soplaron a lluvia de millones de balas de aire que arrasaron con todo en su camino, sin embargo no fue suficiente para penetrar la dura piel del titánico ser. An tenía la suficiente cordura para mirar con furia al mocoso y corrió contra él en una embestida que provocó un terremoto. Viendo que lo que se avecinaba Naruto sacó de sus bolsillos todas las bombas de humo que tenía y las lanzó, el campo de batalla se cubrió de una densa capa de humo que desgraciadamente para el ninja de lo hoja, esta fue dispersada por un soplido de vapor de la bestia. El Uzumaki no tuvo tiempo de reaccionar cuando la gigantesca cabeza de la bestia estaba a solo centímetros de él. Destrucción. Fue todo lo que dejó a su paso el Gobi cuando embistió al Uzumaki, en solo segundos lo arrastró kilómetros arrasando todo a su camino, y su víctima estaba recibiendo todo el daño a quemarropa, el chico sentía sus huesos romperse y daños que desgarraban si carne, la única razón por qué no estaba siendo despedazado miembro por miembro era por la resistencia que le daba las puertas internas. Vamos pero esa resistencia estaba llegando a su fin, Naruto intentó escapar de la embestida mortal, pero iba demasiado rápido, vamos clavando sus manos contra la cabeza del biju y sus pies contra el suelo, intentó lo imposible, detenerlo, incluso usando la cuarta puerta no era nada ante la embestida que lo seguía arrastrando, vamos. Patético. Naruto abrió los ojos para solo ver oscuridad, ya sabía dónde estaba y sentía furia por eso, en la profunda oscuridad se mantuvo de rodillas, viendo como un pequeño brillo fue creciendo en las tinieblas, una silueta titánica de nueve colas creció ante él, con una sonrisa maliciosa llena de dientes, no te necesito gruño mientras se ponía de pie lentamente, oh, dando una risa burlaba la gran bestia, se inclinó mostrando sus sangrientos ojos rasgados, tengo que admitirlo, peleaste bien estas últimas semanas, ver tantos humanos muertos me alegra, pero al parecer tienes un problema, ¿qué quieres de mí? no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres de mí, el ambiente era tenso, con solo dos seres que se miraban, uno con una mirada cargada de pesar y frustración, la otra solo reflejaban diversión y regocijó, estar en las puertas de la muerte, nos muestra en lo que verdad somos y lo que deseamos, levantando la mirada el uzumaki vio una de las manos de la gran bestia, salir de entre los barrotes para acercarse hasta él, te daré poder un poder que jamás conociste, destruir montañas, reducir bosques a cenizas, dejar las grandes aldeas como solo grandes hoyos, donde enterremos los muertos que pavimentaran nuestro camino a la cima, poder era algo que desde el inicio de los tiempos era buscado por todos, y harían lo que sea para conseguirlo, los humanos ya dejaron sus marcas en la historia de sus acciones en buscar del poder, destruir y sacrificar, dos cosas que estaban más que dispuesto a hacer, todos los humanos son iguales pensó con gracia la bestia de las nueve colas, al ver la mirada de su carcelero, solo tenía que apretar los botones indicados para con los años, tener al mocoso como su marioneta y por conseguir su libertad, te daré el poder para destruir a tus enemigos un chakra oscuro y denso se arrastró entre los barrotes que se acercó lentamente al uzumaki que solo se mantuvo de pie, no el chakra fue rechazado de forma bruta, y la oscura celda fue iluminado por un débil brillo azulado de la mano derecha del chico, que tuvo una mirada firme en sus ojos, no quiero el poder para destruir a mis enemigos, quiero el poder para salvar a esa niña y volver a mi hogar, ella no podía entenderlo, lo rechazó, rechazó el poder que le estaba ofreciendo, porque él sonríe sabiendo que no ganaría contra el hinchuriki del gobi, no entendía por qué este humano se veía feliz, no moriré hasta volver a mi hogar y abrazar a mi hermanita, después de todo le prometí que volvería el silencio, fue sepulcral donde ambos solo se miraron en silencio, la gran figura de 9 colas fue decreciendo hasta solo, ser una pequeña silueta un poco más alta que Naruto, que párpados perplejo cuando vio a una chica pelirroja un poco mayor que el con 9 colas detrás de ella, ¿eres una chica? ¿por qué? la biju ignoró la pregunta para mirar fijamente los ojos al mocoso del yondaime, ¿por qué crees que ganarás sin mi ayuda? porque hice una promesa, frunciendo el ceño la kiubi levantó su mano derecha, que tuvo un pequeño brillo rojo, abriendo su mano dejó que un brillo rojo frotara de su mano hasta volar y llegar al pecho de su carcelero, no confundas las cosas, tu vida está ligada a la mía y me sentiré enferma de saber que perdí contra el patético cabeza de delfín, sorprendido el chico vio como el punto brillante rojo llegara hasta él y cuando lo tocó lo sintió, solo un poco más, un poco más y habría un hinchuriki menos en el mundo, Anno tuvo piedad en arrastrar a su oponente kilómetros hasta hacerlo pedazos y faltaba poco para lograrlo, ¿qué? la gran bestia se tambaleó cuando su avance fue detenido en seco, todo su cuerpo fue frenado causando el deslizamiento de la tierra, en su mandíbula estaba el uzumaki que con sus manos detuvo su avance, es imposible, con un rugido de rabia estaba por dar otra embestida, pero aún recibió un golpe duro en su hocico, fueron varios cientos de metros lo que la criatura de cinco colas retrocedió, rodando por el bosque y dejando un rastro de caos, el gobi se levantó para ver un brillo entre los escombros y la lluvia, cada herida, cortada y más mínimo moretón desapareció del cuerpo del uzumaki, que era envuelto por un aura verde y roja, su piel era roja y su cabello rubio se volvió más erizado, y sus ojos, sus ojos se tornaron completamente rojos, Tomón, la quinta puerta, la puerta de cierra fue abierta, para él fue un nuevo sentimiento, curioso solo miró sus manos para admirar su nuevo estado, dando un largo suspiro exhalo aire caliente, su cuerpo estaba ardiendo y podía sentir como cada músculo de su cuerpo, se desgarraba para volver a sanarse, fue un proceso que le dio un significado nuevo al dolor, que ahora tenía que soportarlo sin chistar, Naruto, el adolescente fue sacado de su meditación, cuando escuchó el rugido feroz de su oponente que se alzaba al otro lado del campo de batalla, abriendo su mandíbula pequeñas partículas negativas y positivas se fueron, cargando, rápidamente una esfera se fue formando, sin perder la calma Naruto tomó sangre de su frente y formó un sello de manos, Anja estaba enojado, ese mocoso pudo hacerlo retroceder, nadie lo había hecho antes y no quería saber que más podía hacer ese chico, necesitaba matarlo ahora o el día de mañana, sería un enemigo que no quiera enfrentar, Bihú Daima, con su ataque cargado iba a disparar, pero su disparo fue desviado, rugió con dolor cuando cientos de cuervos salieron de todas partes para picotear sus ojos, aún en su estaba de Bihú eso fue una tortura, cientos de picos de animales hambrientos que buscaban arrancarles los ojos, en su distracción movió su mandíbula solo unos centímetros a un lado, y disparó, la esfera recorrió miles de metros para estrellarse en las lejanías entre las montañas, y causarla desaparecieron completa de una montaña, cuando por fin An pudo librarse de los cuervos notó algo entraño, los rayos en el cielo estaban siendo más fuertes y repetidores de lo que deberían de ser, bajando la mirada vio al Uzumaki sostener algo en sus manos, lo que se podía describir como una estrella por el brillo segador que tenía, lo último que vio An fue el relámpago que cayó de los cielos para chocar contra la palma de la mano del hijo del Yondaime, todo después de eso fue solo un último destello, Raiton, Rasengan, el sol se alzaba en el horizonte lentamente luego de la tormentosa noche, los rayos del sol llegaron a todas partes iluminando el bosque, o al menos lo que quedaba de él, en el medio de lo que alguna vez fue un hermoso bosque, solo quedó un paisaje muerte y rocoso, donde se había formado un gran cráter de proporciones titánicas, en el fondo de ese cráter había dos siluetas tiradas, una de ellas era An que perdió toda su armadura, dejando mostrar solo a un hombre de cabello castaño y cuerpo lleno de cicatrices y heridas, que lo inmovilizaron para estar solo tirado en el suelo con una mirada vacía, a solo unos metros de él estaba Naruto, él había perdido gran parte de su traje, y la mitad de su cuerpo estaba quemado, más específico su brazo derecho estaba quemado y colgando de forma inútil, las quemaduras se extendía hasta su rostro, obligándolo a mantener su ojos derecho cerrado, te subestimé murmuró An al ver a Luzumaki de pie, había perdido contra él y eso era todo, eres un digno sucesor de tu padre, un genio entre genios, un maldito que será un titán en un mundo pequeño, riendo con sequedad el gigante, miro de nuevo el cielo, ni siquiera tenía las fuerzas para levantar un dedo, tarde 5 años Naruto levantó su brazo derecho para mirarlo, quemaduras de tercer grado que dejaron su piel negra y calcinada, incluso con el Kyuubi tardaría semanas o meses en curarse, tarde 5 años en hacer que esa técnica funcione, tambaleando se cayó de rodillas para vomitar sangre, su visión se estaba nublando y sus extremidades adormeciendo, no soy un genio solo soy un perdedor que trabajo mucho para ser lo que soy ahora, An no dijo nada, levantando la cabeza lo mejor que pudo, miro al chico, 5 años para una técnica que casi le cuesta la vida con solo intentarlo, sonaba tan estúpido, tal vez sea mejor así los perdedores, siempre somos lo más difíciles de matar porque jamás sabemos cuando parar, con un temblor en sus brazos y largos minutos el gigante pudo sentarse en el suelo, ambos hinchurikis solo se miraron en silencio, supongo que intentaron más de una vez matarte, murmuró Naruto al ver las decenas de cicatrices en el cuerpo de su oponente, estas marcas son de antes que siquiera conociera el campo de batalla, con cuidado el gigante acarició una marca en su pecho que parecía haber sido una apuñalada, cuando eres un hinchurikis dejas de ser un humano ante los ojos de todos solo, eres la sombra del monstruo que contienes, a los 4 años mi hermano mayor y yo fuimos sacados del orfanato, para ser candidatos de un proyecto que nos daría un propósito, ser el hinchurikis del gobi, los ojos del shinobi eran vacíos y huecos como simples piedras, Iwa nunca fue una aldea reconocida por ser una aldea experta en el sellado, en los intentos de sellar la bestia, 24 niños murieron, entre ellos mi hermano ya ni siquiera recuerdo su nombre o como se veía pero sé que lo quería, el silencio entre ambos era denso, pero por una extraña razón cómodo, como dos simples amigos que se sentaron a hablar, pensé que al ser el hinchurikis del gobi por fin sería observado y apreciado, pero solo conocí el verdadero sentimiento del odio, los humanos siempre temerán a lo que es diferente, reaccionaran con miedo, ese miedo se volverá enojo y ese se volverá odio con un suspiro bajo la cabeza cuando escucho a Luzumaki ponerse de pie, solo somos marionetas que las aldeas usan para su beneficio, pelear sus guerras, ser el objetivo del odio de toda una población, para la final morir por sus aldeas escupió lo último con odio, los dos sabían muy bien lo que eran, ambos lo sabían desde el día que sus vidas fueron selladas al igual que las bestias que contenían, solo eran títeres que solo podían mirar a los ojos a sus titiriteros y aceptar sus destinos, porque ante los ojos del mundo dejaron de ser humanos, yo no moriré por una aldea, Han levantó la mirada confundido cuando vio a Luzumaki parado ante él, con sus brillantes ojos azules que lo miraban directamente, su expresión era dura como roca y sus ojos afilados como dagas, moriría por lo que creo correcto, Han estaba estupefacto cuando el chico solo se dio la vuelta para irse caminando a paso lento, hoy tu vida no terminará aquí considéralo una cortesía, La clase termina por hoy y Ruka cerró el libro de historia cuando la campanada sonó con fuerza, los estudiantes chillaron de alegría para salir corriendo fuera del aula celebrando el comienzo del fin de semana, un... El hombre de la cicatriz parpadea cuando vio que quedó una última estudiante al final del aula, Natsumi parecía perdida en sus pensamientos al mirar el caer de las hojas de un árbol, hace solo dos días se dio por terminada la guerra de Konoha contra la triple alianza, dando como vencedores a ellos, ayer fue un día de celebración cuando los valientes ninjas que fueron a pelear en las tierras enemigas volvieron, todos volvieron menos su hermano mayor, Gran parte de sus amigos no vinieron a la academia por celebrar en sus hogares el regreso de sus padres, madres, hermanos, hermanas o amigos más cercanos, incluso la siempre sería Satsuki teme rompió a llorar cuando su hermano llegó a la aldea, Natsumi está bien, la pequeña pelirroja fue sacada de su trance cuando su hombro fue tocado, si buen fin de semana y Ruka sensei, ella tomó todas sus cosas para ponerlas en su mochila y salir corriendo no queriendo preocupar a su sensei, saliendo de la academia dejó de correr para solo caminar a la salida, por un momento miro el viejo columpio que estaba bajo la sombra de un árbol, vamos Oni y Chan, es mi turno, es mi turno, la Uzumaki tuvo que sonreír ante esos preciados recuerdos de como tomaban turnos para empujarse en el columpio, donde ella era la que terminan siendo empujada por su hermano la mayor parte del tiempo, sonriendo continuó su camino a casa, esperaba que su madre estuviera ahí, aunque lo dudaba, esta mañana llegó una Chunin y una Ambu, que al parecer trajeron a una niña que había estado en fuego cruzado, estaba orgullosa de decir que su madre siempre estaba dispuesta a que gente nueva entre a la aldea, en este caso refugiados que huían de la guerra, la verdad eran cosas complicadas que ella aún no podía entender del todo, pero su madre ayudaba a las personas, eso era lo más importante, un, varios sombras pasaron sobre su cabeza, y levantando la mirada vio a varios ninjas movilizarse, su curiosidad fue creciendo cuando vio a varias personas, volverse una multitud que se agrupaban en la entrada principal de la aldea, sin pensarlo la pequeña camino siguiendo a las demás personas, que parecían igual de curiosas que ella, pero Natsumi le fue difícil tratar de pasar entre tantas personas, no puedo creer, o algunos de los civiles, ya vieron porque tanto alboroto y sus reacciones no fueron buenas, es una pena, pensé que moriría ahí afuera, no se ve bien, no me digas que le tienes lástima a las opiniones, incluso fueron divididas entre los testigos, cuando vieron a la solitaria silueta, entrar a paso lento por las puertas de la aldea, déjenme pasar, Natsumi no necesito escuchar más para saber de quien estaba hablando, ella trató de empujarlos pero eran muchas personas, todos háganse a un lado, la multitud cayó y se paralizó a instante, cuando escucharon el fuerte grito de su líder, Kushina estaba de pie detrás de su hija con una mirada asesina, que hizo que todos se apartaron del camino, tanto madre como hija sintieron el paso del mundo caer sobre ellas, a paso lento y tortuoso Naruto camino entre la multitud, su estado era más que deplorable, la mitad de cuerpo quemado y sangre que manchaba la poca ropa que aún le quedaba, solo era un muerto viviente que caminaba con su mirada ensombrecida por su cabello, fue una imagen desgarradora, nadie dijo nada cuando el chico solo camino y avanzó, ignorando todo el mundo el solo camino, Kushina no pudo contener las lágrimas, al ver a su preciado hijo en tal estado, sentía como si su corazón fuera estrujado por dentro, mi bebé con un temblor de manos, tuvo que clavar sus uñas en sus manos, para tratar de mantener la compostura, Natsumi ni siquiera sabía que pensar, al ver su hermano mayor en tal estado, no podía ni siquiera parpadear, estaba paralizada como si sus pies fueran de plomo, estaba tan impactada que ni siquiera podía respirar, ella solo pudo ver como su hermano con una mirada vacía caminaba hasta ella, cada segundo parecía una eternidad para ambos hermanos, que finalmente estuvieron frente a frente, Naruto dando el último paso cayó de rodillas, y tuvo la vista que deseó ver hace tantos meses, los brillantes ojos azules cristalinos que eran nublados por lágrimas que se formaron y cayeron por sus mejillas, la pequeña sentía un nudo en la garganta, y sin pensarlo se arrojó a sus brazos, todos podían escuchar el desgarrador llanto de la niña, que abrazaba con desesperación al Uzumaki mayor, Oni y Chan, gritó con alegría desde el fondo de corazón al verlo aquí, estaba aquí y eso la hacía muy feliz, ¿por qué lloras? sonriendo con cariño Naruto abrazó con suavidad a la pequeña que lloraba sobre su hombro, te prometí que volvería sus ojos, se humedecieron y su corazón golpeaba como un martillo, luego de tantas batallas, muerte y dolor, tras pasar hambre, frío y no dormir durante días, después de tantos sacrificios por fin estaba en casa, fin del capítulo.